La verdad que es una alegría muy grande, se hizo rogar, estuvimos esperándola casi un año, pero bueno, llegó el día, llegó el momento y estamos todos ansiosos. La verdad que es una muy buena unidad, completamente equipada, entonces estamos contentos todos, todos los sanjosesinos, la institución ni hablar, así que muchas gracias a todo el pueblo de San José de la Esquina, es presidente de comisión directiva, comisión directiva en general, y bueno, todos los chicos que nos vamos a ir acostumbrando a la unidad, estamos muy contentos. Bien, por supuesto también Ezequiel, es un avance para el pueblo, y ojalá no se tenga que usar seguido, pero siempre es importante tener estas nuevas unidades. No, es más que importante para San José, así que nada más mi actuación acá es saludarlos y felicitarlos por todo lo que han hecho como institución, como sanjosesinos, a toda la población en general, pero a ellos, al cuerpo activo, a la comisión directiva, a las subcomisiones que están trabajando en este tema durante todo el año, toda su vida. El trabajo voluntariado, quien sabe lo que es, digamos, realmente dejan su trabajo, su empeño, su fuerza todos los días para hacer eso, así que más que felicitarlos y agradecerlos. Como dijo Mauricio, muy agradecido por el público en general, que nos visita, autoridades, así que bueno, bueno, esta es una unidad que cuenta con todas las prestaciones para todos los tipos de rescate, incendio, rescate en altura, rescate vehicular, primeros auxilios, materiales peligrosos, cuenta con una bomba de alta presión para combate de incendio, obviamente, cuenta con equipamiento importante para rescate de vehicular pesado, o sea, accidente en camiones, o sea, tiene pinzas de cortes grandes, vino equipada para rescate vehicular pesado, que cumple toda la función, también cumple con el liviano, que nosotros en este momento no lo teníamos. Bueno, materiales peligrosos, varias, varias cosas, está equipada completa la unidad, es una unidad, una adquisición importantísima para el pueblo. Alejandro, ahora tendrán que un poco adaptarse o aprender el funcionamiento de esta nueva herramienta. Sí, el funcionamiento, bueno, la gente que tuvimos la suerte de poder viajar a Buenos Aires al retiro, nos estuvieron haciendo una mini capacitación los técnicos, o sea, es una unidad nueva, es 2002, pero cuenta con una tecnología que nosotros acá en el pueblo no la veíamos, o sea, hay que aprender un poco de la unidad del camión en sí y un poco del manejo de herramienta y todo eso ya es generalizado a lo que compete a bomberos, o sea, en ese tema no, pero sí en el manejo de camión, funcionamiento de bomba, todo eso. Bien, se trabajó desde el pueblo también, me imagino que ayuda, estarán con bonos y todas esas actividades que hacen que el pueblo se sienta parte de esta autobomba, ¿no? Sí, un poquito esto es lo que quisimos hacer, la presentación y que se acerque la gente del pueblo, porque tuvimos colaboración tanto de la comuna como de la gente en general, o sea, productores agropecuarios, comerciantes, fue una ayuda en general de todo el pueblo, porque como sabrán, o sea, tiene un costo bastante elevado, entonces si no es así es muy difícil acceder. Así que bueno, gracias, mil gracias a la población en general por los aportes, por la ayuda y bueno, a seguir porque nosotros estamos constantemente tratando de mejorar y de tener los mejores elementos, mejores unidades para poder socorrer a la emergencia. ¿Era necesario hacer este cambio, Mauricio? Sí, era necesario, ya había cumplido su ciclo, la cambiamos por el Mercedes que teníamos, se pudo vender el Mercedes y bueno, entonces se pudo adquirir esto que bueno, es otro nivel, la verdad que muy contento, sí, era necesario. Déjame agradecer también a mí a la campaña que fue muy exitosa, gracias a la colaboración general de todo el pueblo, muy orgulloso porque se logró, o sea, se logró el objetivo, en menos de un año estaba la predisposición de la gente y un agradecimiento enorme, estoy un poco emocionado. Muchas gracias a todos. ¿Qué decirles antes de bendecir? Primero, que a mí, cuando llegué a Arteaga, hace unos años, ahí supe más lo que significaba ser bombero, porque antes no tuve contacto y ustedes saben que es una dotación joven, tiene nueve años creo, ocho, nueve, ¿sí? Y yo tengo ocho años en Arteaga, o sea que casi llegó cuando ellos se forman. Y decirles que emociona la vocación que tiene al servicio de los demás. Lo que hacen ustedes no tiene paragón, es decir, para mí es evangelio puro, yo que lo veo del lado de la fe. ¿Por qué? Porque hacen el bien a los demás. Y si vemos y leemos un poquito del evangelio, las palabras de Jesús, las acciones de Jesús, ¿qué hizo? Pasó haciendo el bien, nada más y nada menos. Vino al mundo para hacer el bien. Abrazaba al que estaba solo, acercaba al que estaba de lado, sanaba, buscaba, curaba, consolaba. ¿Qué es lo que hacen ustedes? Entonces, tienen un plus enorme en la vida. Es esa vocación de servicio hacia los demás que nosotros, toda la comunidad, aquí reunida de San José, le da gracias a Dios tenerlos. Son guardianes del pueblo. Y a veces les toca situaciones más fáciles como a veces situaciones un poco más difíciles en la vida. Abrazar, consolar, ¿sí? Abrazar a una mamá, a un papá. La vida, la vocación que tienen. Por eso le damos gracias a Dios. Por ustedes primero. Ustedes también están sostenidos por sus familias. Algunos tienen mujer, pareja, ¿sí? Papá, mamá, abuelos, hijos. Y ellos también son parte de esta vocación porque ellos sostienen a ustedes. También está la comisión directiva, está la comisión de damas. Eso también es parte de lo que todos ustedes hacen. Cuando salen y suena el bíper y después la sirena, más de una reza, ¿o no? Más de una mamá, más de una persona en el pueblo y los acompaña. Por eso Dios ve todo, todo. Todo lo que hacemos en la vida, Él lo ve, ¿sí? Y siempre se queda con lo bueno. Porque cuando yo venía para acá pensaba, Dios nos creó buenos. No voy a hablar mucho más, no se preocupen. Dios nos creó buenos a todo porque somos su imagen y semejanza. Y hay bondad en nosotros. A algunos le vamos poniendo una capita de esto, del otro, del otro y por ahí la bondad queda media abajo. Pero adentro, 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 bueno, siempre hay bondad. A veces hay que empezar a escarbar. Lo que ustedes hacen es esto, enseñarnos a nosotros, es una vocación de servicio y es hacer el bien. Ustedes viven el Evangelio porque pasan la vida haciendo el bien. Y dan, no solo de su vida, arriesgar su vida y demás, sino también el tiempo. Y el tiempo es lo más precioso que tenemos. ¿Quién da tiempo? ¿Quién va a visitar a un enfermo? ¿Quién va a salvar a alguien? ¿Quién va? ¿Quién? No tengo tiempo, no yo hago lo mío, lo que quiero. Ustedes, sí, le entregan a la comunidad el tiempo. Es lo más precioso que tienen. Y la vida, porque la arriesgan también. Así que que Dios los bendiga mucho, me gustaba decírselos, porque también los voy a bendecir un poquito a ustedes. Y bueno, pedimos a Dios que bendiga esta autobomba que llegó de Holanda con el esfuerzo de toda la comunidad, como me contaban recién. bueno, una bendición tener esta unidad en el pueblo de San José. Por eso le damos gracias a Dios y le pedimos que la bendiga. ¿Y qué significa? Y significa pedirle a Dios que cuide la mecánica de esta autobomba, que los proteja cada vez que van y los haga regresar bien al cuartel y a casa. Eso significa. Bendecir significa hacer el bien, decir cosas buenas, como lo que hacen ustedes, chicos, en la vida. Dios siempre va a tener en cuenta el bien que han hecho. Y miren, después de muchas cositas que a lo mejor podemos meter la pata en 200 millones de cosas, Dios por ahí... Pero para, 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 que este fue bombero. Para. Vení para acá. ¿Me explico lo que digo? ¿Por qué? Porque Dios es así. Esto no quiere decir que hagamos lo que quieran, ¿no? En la vida. Pero digo, las acciones buenas, Dios siempre las bendice y las multiplica. Por eso, que Dios bendiga esta unidad, que Dios bendiga este cuerpo de bomberos activos, la comisión directiva, la comisión de damas, este momento, a todos los que están aquí presentes, que sea una linda noche, una noche de celebración, ¿sí? Celebramos, bendecimos y celebramos porque va a haber un lindo buffet, va a haber música y demás, canto, baile y demás. Que la bendición de Dios todopoderoso por la intercesión de Santa Bárbara, la tienen entronizada, ¿no? Sí. De Santa Bárbara y de la Santísima Virgen María, Nuestra Señora de la Merced, los bendiga, bendiga los anhelos del corazón de todo este cuerpo de bomberos, los proyectos que ustedes tienen, las comisiones que trabajan acá y sobre todo también en este atardecer, bendiga esta unidad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y ahora le vamos a tirar un poquito de agua. A ustedes también, ya que están. Ustedes tiran agua por todos lados o no. Y le pedimos a Dios también que en esta agua que cae sobre ellos la tire del cielo también, ¿no? Estos días necesitábamos. Súper bendecida junto a todos ustedes y todos los que estamos aquí que la bendición de Dios nos proteja y bendiga lo que les preocupa, su familia, los anhelos del corazón, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy buenas noches. Muchísimas gracias. Dios los bendiga.